Para leer la Biblia hay un criterio fundamental, el criterio cristológico. Toda la Biblia me habla de Cristo. Cristo ilumina toda la Escritura. Hemos escuchado hoy en el Evangelio como Jesús lee un pasaje de ¿qué profeta? Isaías. Y todo lo que está ahí se cumple en Jesús. El Espíritu del Señor me ha ungido para evangelizar a los pobres. Jesús ha venido para evangelizar a los pobres. Si eres humilde, sencillo, vas a ser evangelizado. Si eres soberbio, no. Jesús ha venido para dar la libertad a los cautivos. El pecado esclaviza. Acoge a Cristo en tu vida y serás libre. Jesús ha venido para hacer ver a los ciegos. Si nosotros creemos en Jesús y tenemos fe en Jesús, no vamos a ser ciegos. Vamos a ver lo que otros no ven. Y Jesús infunde en nosotros la fe y hace que nosotros crezca la fe. Y Jesús ha venido para anunciar el año de gracia. Mientras estamos vivos, podemos acoger la gracia de Cristo. Cuando viene la muerte, terminó el tiempo de merecer. Hoy San Pablo nos habla de la plenitud. Ahí estaremos siempre con el Señor, dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Para estar siempre con el Señor en esa plenitud, aquí en la tierra hay que acoger la gracia de Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a nuestra Madre, que nos ayude a centrar siempre nuestra vida en Jesús. Él es el único Salvador del mundo. Él es el único Salvador del mundo.